La Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNASIFOR y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional firmaron un convenio que tiene el propósito de potenciar el desarrollo social y económico de las naciones a que pertenecen las partes, fomentando y promoviendo la mejora de la educación superior en beneficio de la sociedad. Ambas instituciones coinciden en considerar a la educación uno de los principales caminos hacia una sociedad más justa, equitativa e influyente y comparten la misión de brindar educación superior de calidad como elemento esencial del desarrollo social y económico de las naciones. Doctor Sergen, ¿es importante esta firma de convenio que se ha realizado aquí en la UNASIFOR? Sí, muy importante. Estamos muy complacidos con la firma de convenio con la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. Nos permite aprovechar las fortalezas que tiene la Universidad en temas de investigación, formación, las prácticas con los estudiantes y todo el conocimiento que se está generando a nivel de la universidad. ¿Cuál es el objetivo en sí de este convenio? Es aprovechar las fortalezas de ambas organizaciones, de ambas instituciones en el tema que podemos apoyar el desarrollo de empresas. Nosotros trabajamos con 44 empresas asociativas en cuatro departamentos en el país y esperamos contar con el apoyo de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales para temas de investigación, temas de formación, temas de gestión de conocimiento en el sector forestal. Bueno, con respecto a esos temas que usted me habla, ¿cómo estarían ustedes colaborando con la UNASIFOR? Sí, nosotros el convenio, hemos firmado hoy día un convenio marco y después vamos a trabajar con convenios específicos. Convenios específicos de temas de investigación, diplomados, por ejemplo, el tema de formación, capacitación con la puesta en marcha de diplomados, por ejemplo, en Resina de Pino. El tema de la banistería. SocoDevi tiene un convenio con la Escuela del Mueble en Canadá y creemos también que podemos hacer intercambio de experiencia entre lo que tiene la Escuela del Mueble y también lo que tiene UNASIFOR en el tema de fortalecer todo el tema de banistería. Ahora, con respecto al costo, porque usted me dice que estarían dando algunas capacitaciones, con respecto al costo, ¿en cuánto estaría valorado más o menos? Mire, eso es parte de lo que viene en los convenios específicos, que tenemos que ir definiendo, por ejemplo, cuántos participantes vamos a tener en las formaciones, cuánto va a ser la duración de la formación, para poder después establecer el costo de formación. El objetivo específico de este convenio es dotar a ambas partes con un marco dentro del cual puedan asociar sus esfuerzos en la academia, investigación y vinculación con la sociedad, permitiendo la suscripción de instrumentos específicos adicionales mediante los cuales se puedan concretar actividades de desarrollo conjunto. Son una cantidad importante de cooperativas agroforestales, alrededor de 15.000 personas beneficiadas directamente de la firma de este convenio entre el gobierno de Honduras, que representamos nosotros, y el gobierno de Canadá, que representa a Socodevi. Hay recursos ya disponibles para echar a andar este proyecto y no dudamos que daremos victorias tempranas al país, a efecto de que nuestros compatriotas que viven en las áreas forestales puedan mejorar dramáticamente sus condiciones de vida. Doctor, ahora, ¿a partir de cuándo ustedes empezarían a poner en marcha este convenio? Lo que se ha firmado hoy es el instrumento formal que da paso a que ambas instituciones puedan poner a disposición sus recursos humanos y logísticos. Por parte de Socodevi ya existen los recursos económicos y tal como hemos instruido previo a la firma de este convenio, este mismo día los equipos técnicos empezarán a reunirse a efecto de que con la rapidez que se permita, pueda firmarse ya el primer convenio específico, que permita ya ir a campo y empezar a dar victorias tempranas a la gente. Partes podrán promover el desarrollo de diversas actividades, entre ellas el intercambio de experiencias y gestión de conocimientos en temas de recursos naturales, entre otros, para Orange Star.